Con un 60% de bosque, este país es uno de los más salvajes de Europa. Empezamos el día con mucha niebla. Ayer dejé Ljubljana, la capital de Eslovenia, y ya cuando era tarde, empecé a buscar un sitio para dormir. Y no tenía agua, y pregunté en una casa a ver si me daban agua, y otra vez pasa, pasa, y al final he acabado durmiendo ahí. Estuve cenando con ellos, una familia de aquí, súper simpática, y esta mañana me han dado queso, pan y un montón de cosas. Llevo las alforjas llenas, y nada, súper bien. Hoy ya voy a dirección Croacia, me voy a acercar mucho, no sé si voy a cruzar la frontera hoy. Voy hacia Novo Mesto. Llevo las alforjas llenas, y nada, súper bien. Hoy ya voy a cruzar la frontera hoy. 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 Estoy saliendo de Novo Mesto, un pueblecito muy cuco, y como veis me está pillando la puesta de sol. Estoy a 20 kilómetros de Croacia. Así que creo que voy a hacerlo hoy, aunque llegue de noche. Supongo que se podrá cruzar la frontera también de noche, no sé. Vamos a ver. Joder. Cosas que te hacen pensar bastante. Estoy aquí sentado en un bar, que antes pasaba por aquí y un hombre, hemos empezado a hablar un poco y me ha invitado a una cervecita. Y bueno, el hombre se ha ido y estoy aquí acabándome la cervecita. Y ya me habían dicho que aquí en esta zona, estoy muy cerca de la frontera con Croacia, de Eslovenia a Croacia, y que aquí en esta zona hay muchos refugiados que básicamente vienen caminando desde Bosnia, Montenegro, Croacia, Eslovenia. Normalmente refugiados de Irak o Argelia. Y joder, acabo de conocer a uno. Ha venido aquí de repente, de la nada, y me ha preguntado a ver si podía comprarle tabaco. Yo lo entendía muy bien al principio porque no para él, creo que supongo que es para el grupo con el que va. Y quiero grabar esto para transmitir la información que él me ha transmitido. Un chico bastante joven, veintipico años, me ha dicho que va con un grupo de cinco personas. Él es de Argelia y cogieron un avión desde Argelia a Turquía. Y desde Turquía cogieron un avión a Bosnia y desde Bosnia que vienen caminando. 10 días, me ha dicho que llevan caminando, prácticamente sin comer ni beber. Le he dado un poco de pan que yo tenía, que es lo único que le podía dar en este momento. Y ya ves. Me ha dicho que ahora va hacia... Crucial Eslovenia, a Ljubljana, la capital. Luego Italia, Francia y España, si puede. No sé, le deseo mucha suerte. Pero se le veía... Es que joder, claro, es que este chico, estas personas, no sé qué deben sentir por dentro. Porque en parte yo le veía que se reía, tenía alguna adrenalina dentro. Pero qué duro debe ser. Porque la falta de libertad que tienen es brutal. Y no quiero justificar nada, ni me posiciono en este sentido. Pero qué duro cuando conoces personalmente a una persona que actualmente está en una situación ilegal aquí. Y todo el tiempo miraba hacia los lados. Claro, con miedo. No sabes si hay un policía o algo al lado. Y es que justo me han dicho muchas personas que aquí, por la noche, es el momento perfecto para... Que es cuando pasa la acción, básicamente. Que es cuando muchas personas cruzan la frontera, Croacia, Eslovenia. Y cruzan por el bosque, básicamente, sin luces. Es una barbaridad. O sea... Joder. Muy real. No es que... Dios. Así que, bueno. Vamos a ver qué tal. Espero que no haya ningún problema conmigo. Y le deseo lo mejor a esta gente. Es... Durísimo. Qué afortunados somos. Situaciones así te hacen valorar muchísimo más lo afortunados que somos. Y es que no lo valoramos, pero... Este joven que solo intenta escapar de una situación probablemente horrible en su país. Para buscar una vida mejor. Y... Espero, espero de verdad que la encuentren. Joder. Me he quedado un poco así en shock. La verdad. Bueno, venga. Me acabo la cervecita y... Y seguimos. Buenos días desde Eslovenia aún. Ayer no crucé la frontera. Se puso a llover un poquito. Y busqué refugio en un porche de una casa. Y ahí me quedé a dormir. Y esta mañana me han traído meriendas súper monos. Vamos. Muy cerquita de la frontera con Croacia. Vamos allá. Siempre emocionante cruzar al nuevo país. Así que... Eslovenia se va acabando. Ha sido una no muy larga experiencia aquí. He estado una semanita y poco y... Y bueno, es un país pequeño. Así que era rápido de cruzar. Pero... Muy, muy, muy agradecido. Y... Nos he sorprendido con la hospitalidad eslovena. Y aquí estamos. Otra frontera. Vamos. Frontera con Croacia. Vamos a ver qué tal. Creo que aquí sí que van a hacer algún tipo de control. No como en los otros países. Pero... Bueno. No sé si podré grabar. No sé. Vamos a ver. A ver qué... Qué se traman por aquí.